hola qué tal bienvenidos y gracias por ver este vídeo esta vez vamos a hacer unas hojas de otoño y las vamos a hacer de una forma muy fácil no dejes de suscribirte al canal y vamos a comenzar aquí tengo el dibujo de la hoja que vamos a trabajar y estos son los colores que vamos a usar para la primera hoja verde pistache marfil siena natural y verde oliva voy a comenzar con el marfil porque este va a ser mi base y voy a ocupar un pincel lengua de gato del número 8 voy a rellenar por completo esta hoja con el color marfil ahora vamos a ir metiendo estos tres colores voy a comenzar con el verde pistache en la parte de arriba y voy alternando con los otros colores aquí ocupó siena natural y voy marcando por toda la orilla de la hoja ahora agrego verde oliva si te das cuenta no estoy limpiando el pincel así voy a ir alternando los colores ahora la manera de cargar es solo de un lado y la carga va hacia arriba aquí nuevamente cargo de un lado mi carga la dejo hacia arriba y así voy dosificando la pintura nuevamente voy a tomar verde pistache marco la forma que tiene mi hoja y voy metiendo el color hacia el centro de la hoja y así es como vamos a ir trabajando esta hoja vamos alternando colores sin limpiar el pincel únicamente limpia si tienes demasiada carga de pintura si no así vamos a terminar toda la orilla de la hoja sigo ocupando el mismo pincel un pincel lengua de gato del número 8 esta parte quiero que quede más oscura entonces voy a colocar un poco de verde oliva y con este mismo color verde oliva voy a poner lo que es el tallo pasando el pincel del lado para dibujar la nervadora necesitas un pincel delineador doble cero y para la nervadora también aquí puedes ocupar el color que tú quieras puede ser cualquiera de los que usamos dentro de esta misma hoja o puedes meter otro color aquí yo voy a poner un color sepia y la pintura tiene que estar a punto de tinta es decir tiene que estar más diluida y para hacerla a punto de tinta lo único que necesitas es agregar un poco de acuarela silk o solo una gotita de agua y listo terminamos nuestra primera hoja ahora vamos a hacer una segunda hoja y para esta hoja los colores que voy a ocupar son naranja marfil rojo escarlata y tierra quemada mi base para esta hoja va a ser naranja cubrimos toda la hoja entonces con este color y empezamos a meter los otros tres tonos que tengo aquí nuevamente voy alternando y metiendo el color hacia el centro de esta forma puedes hacer muchas hojas en diferentes colores juega con tu imaginación y haz más hojas estos son algunos de los colores que yo te sugiero pero tú en casa puedes ir haciendo más pruebas y vas metiendo más colores aquí el color de sombra que voy a poner va a ser un color de sombra que voy a poner va a ser un color de sombra que voy a poner va a ser tierra quemada el tallo también lo sacamos con tierra quemada y el delineado lo voy a hacer con marfil para delinear saca cinco líneas y a partir de esas cinco líneas sigues marcando más nervadura y esta sería mi tercer hoja aquí la base la estoy poniendo con ocre oro y los tres colores que voy a poner en la orilla son rojo escarlata verde oliva y cerámica aquí te dejo los colores que utilice para cada una de las hojas en esta hoja el color que voy a usar para profundizar va a ser el cerámica y la nervadura la voy a poner en tierra quemada ya hay que empezar a hacer nuestros trabajos de fin de año y espero que estas hojas te sirvan mucho déjame tu comentario aquí debajo suscríbete al canal y toca la campanita para que te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de mis videos practica estas hojas y nos vemos en el siguiente video ok bye bye